¿Te parece si damos paso a conocer los testimonios de las personas que estuvieron en esa vigilia para esperar el gran día de la Virgen de Guadalupe? Por supuesto que sí, nuestra compañera Patricia Martínez estuvo en la Placita Olvera, un lugar emblemático de los mexicanos, de los latinoamericanos y nos presenta un reportaje especial de las reacciones de nuestra gente. Aquí en la Placita Olvera miles de feligreses se dan cita este día para agradecer y pedir milagros a nuestra Virgencita de Guadalupe, mejor conocida como la Morenita de Tepeyac, pero conozcamos mejor qué es lo que la gente nos cuenta. La Virgen de Guadalupe ¿Algún milagro que la Virgencita les haya hecho, nuestro hijo? Aquí está uno. ¿Algún milagro? Sí, uno muy grande con mi hijo, el que ya va vestido, pues vengo a hacer una manda porque le prometí a la Virgencita que él salía bien del hospital, iba a venir cada año y por eso aquí estoy. ¿Cumpliendo? Ya cumpliendo y próximamente si Dios quiere y llego a agarrar papeles, voy a ir a la Basílica, al DF. Me voy a pedir por toda la familia, por todos mis hijos. ¿Algún milagro que la Virgencita le haya hecho? Pues sí, me ha hecho muchos, muchos, muchos que le he pedido, ahí sí me los hace. Somos católicos y siempre es la que nos ayuda en todo, por eso es que vinimos a visitarla. Por mucha devoción, mucha fe, mucho cariño hacia ella y pues tengo muchos años estando acá en Estados Unidos hasta que se me cumplió el deseo de venir aquí a Los Ángeles y pasar un rato con ella, darle la fe y el fervor hacia ella. ¿Algún milagro que la Virgencita le haya hecho? Sí, me alejó del alcoholismo. Me entregué mucho a ella y me alejó de los malos pasos y gracias a Dios y a la Virgen, pues he cambiado mi vida, mi siglo de vivir. ¿Algún milagro? Pues yo pienso que él, a ver, ella ha dicho a Dios sí y traer a Jesús al mundo y a su milagro, es un regalo que ella nos ha dado. Y yo como madre le pido que yo también quiero decirle sí a Dios y amar y enseñar a educar a mi hijo como ella educó a Jesús. Independientemente de la fe que usted tenga, lo más importante es mantener y respetar nuestras tradiciones y cultura. Será hasta el próximo año que nos veamos en una de las celebraciones más importantes y esperadas. Desde la Placita Olvera, Los Ángeles, California, para lo nuestro, Patty Martínez. Gracias a nuestra reportera Patty Martínez desde la Placita Olvera. Anoche estuvo presente y también hoy sigue las celebraciones durante todo el día. Este día 12 de diciembre es el día dedicado a la Emperatriz de América. No solamente, como usted lo decía hace rato, los mexicanos son los que veneran o conmemoran o celebran o siguen a la Virgen de Guadalupe, sino también otras comunidades. Crece cada día en Centroamérica. Veíamos en El Salvador. Yo sé que también en otros países como Guatemala, Honduras, existen comunidades que son seguidoras o son guadalupanos. De hecho, la nota de Patty habría con personas nacidas en este país y que también son devotos de la Virgen de Guadalupe. Algo importante y que lo decíamos también, que no solo los adultos asisten a estos encuentros, sino también la juventud que se van empapando cada día. Y vemos también a las familias completas que llevan a sus niños, los disfrazan de indios, recordando a Juan Diego. Y esto también representa que se va traspasando cada día más la devoción y la fe por la Virgen de Guadalupe. Hablando de cosas importantes, también recordar, se han hecho películas documentales sobre el indio Juan Diego y de personas que también representan a este personaje. Pero me recuerda o me recuerda de que dentro de esa historia, Juan Diego era una persona humilde que vivía con su tío Bernardino, que estaba pasando una de las dificultades muy grandes y que estaba enfermo. Y fue uno de los primeros milagros que la Virgen de Guadalupe realizó. Le dijo a Juan Diego que su tío Bernardino se iba a curar. Es que, interesantes historias. Es muy probable entonces que tu nombre venga de ahí. Y ojalá que me cure de esta gripe que tenga. Muy bien, gracias por seguir en la sintonía de LN Noticias. Les cuento que hay mucha información más adelante. También estaremos hablando sobre la aparición ya de los restos del avión desaparecido sin posibilidades de personas sobrevivientes en Chile. También tendremos información de Evo Morales que se encuentra en Argentina. Por supuesto, también hablaremos del presidente Mauricio Funes, expresidente Mauricio Funes, y del actual presidente Bukele que se encuentra con planes en beneficio de El Salvador. Así que compartan, por favor, denle like a nuestra página LN Noticias. También estamos en vivo en YouTube. Si a usted no le agrada esta imagen a través de Facebook, váyanse a YouTube también. Ahí búsquenlo como LN Noticias. Tenemos mejor señal y además estamos transmitiendo simultáneamente. Y en información de este país, de acá de Estados Unidos, porque sabemos que esta plataforma es internacional, también existen buenas noticias. Hay un proyecto de ley que podría beneficiar a los agricultores indocumentados. Eso lo veremos más adelante. Por supuesto que sí, tendremos también música. Y suscríbase al canal de YouTube, búsquenlos como LN Noticias, es importante que juntos denle click a la campanita YouTube para que estemos conectados. Vamos a la otra pausa de los anunciantes, siga con nosotros, volvemos en breve. ¡Suscríbete al canal! ¡No se arriesgue a manejar sin seguro! En SAS Insurance le tenemos el seguro para su auto al más bajo costo del mercado y con un personal altamente capacitado. En SAS Insurance les ofrecemos los servicios de seguros de auto, seguros comerciales, in contact todo el año, Notary Public y muchos servicios más. SAS Insurance, 5928 Santa Mónica Boulevard, esquina con vanes en la ciudad de Los Ángeles. Llame para información, 323-769-800. SAS Insurance, muy cerca de la comunidad. Esta Navidad y Año Nuevo regrese a casa al precio más económico con Usa Tours a México, Guatemala y El Salvador. Cómodos autobuses, solo tres días de viaje y 80 libras de equipaje. Nos vemos en Guatemala. Salidas todas las semanas, haga su reservación y compra de boletos con tiempo. Y yo voy para El Salvador. Usa Tours, directo y sin transporto a Guatemala y El Salvador. Usa Tours, con unidades nuevas para prestarle mejor servicio. LN Noticias, edición digital. Desde Los Ángeles, California. La noticia con análisis objetivo, con un equipo de profesionales que le trae la información en el momento en que ocurre. LN Noticias, edición digital. LN Noticias LN Noticias LN Noticias LN Noticias